para hallar la cantidad de divisores compuestos de cualquier número siempre se utiliza esta propiedad para descomponer el número 27 primero nos preguntamos 27 se puede dividir entre este primer número que aparece que es el 2 27 entre 2 se puede no verdad 27 no tiene mitad así que esto no pasamos al siguiente 27 se puede dividir entre 3 si se puede entonces lo dividimos 27 entre 3 es a 9 otra vez nos preguntamos 9 se puede seguir dividiendo entre este 3 si seguimos entonces 9 entre 3 3 otra vez nos preguntamos 3 se puede seguir dividiendo entre este 3 si entonces entre 3 3 entre 3 sería a 1 listo como ya quedó 1 ahí termina esto y vamos colocando que el 27 igual a qué número aparece por acá solamente el 3 verdad así que solamente colocamos el número 3 ya no hay más si hubieran más números acá tendríamos que colocar multiplicando ahora cuántas veces aparece el número 3 acá 1 2 3 3 veces verdad así que el exponente sería 3 listo entonces esta sería la descomposición en factores primos del 27 o sea su factorización aquí en la fórmula primero necesitamos la cantidad de divisores eso primero lo voy a hallar por acá como sea ya a cada exponente que haya salido por acá le tengo que sumar 1 pero como solamente hay un exponente al 3 nomás le voy a sumar entonces el 1 así que al 3 le sumo 1 y queda 4 listo así nada más porque ya no habían más exponentes ahora sí reemplazo acá sería cantidad de divisores que ya sé que es 4 igual a igual a quién cantidad de divisores primos cuántos números han quedado por aquí abajo solamente es el 3 abajo verdad no hay más o sea solamente un número así que 1 vale esto más ahora viene la cantidad de divisores compuestos que como lo estoy hallando no sé así que baja igualito ahora baja también más 1 que está acá en la fórmula ahora así a este lado queda cantidad de divisores compuestos y a este lado el número 4 este 1 que acá tiene signo positivo se traslada y como se traslada a cambio de signo ahora es menos 1 este más 1 pasa como menos 1 también 4 le resto 1 le resto 1 después y queda 2 y listo la cantidad de divisores compuestos del número 27 es 2 o sea tiene solamente 2 divisores compuestos no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa